Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestro nuevo invitado, con nosotros está don Fernando Fanego. Buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches, don Jesús. Pues un placer estar aquí en tu programa. Don Fernando, mucho calor, ¿no? Bueno, aprieta. Porque ahora por la noche baja. Hay calor en la zona de Moncloa, es decir, sobre todo cuando pasas por el Palacio de la Moncloa hay excesivo calor, luego empieza a bajar un poquito cuando empiezas a empinar la cuesta de las perdices. Bueno, es que en Moncloa está el carren directamente. Dicen algunos que ahí está en infierno, o sea, fíjate si tiene que hacer calor. Es que sabes que es Mordor, ¿no? Sí, claro. Si has leído el Señor de los Anillos, sabes que es de las Tierras Medias en la zona de Mordor. Ahí está el ojo que todo lo ve, que es el señor Bolaños. El celón, ahí está el celón. Y el celón. Y esos acólitos. Exactamente. Pues un placer estar contigo, don Jesús. Encantados, amigos. Vamos a continuar y vamos a continuar conectando con nuestro querido profesor, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Le veo a usted muy fresco, pero que le ha dado poco el sol de momento. No me puedo permitir el lujo de que me dé el sol. Así que me baño siempre a partir de las ocho y pico. Usted era como los ricos del siglo XIX, que iban a la playa y no podían darse el sol, para que no le confundieran con los currantes, ¿no? En fin, el sol, además, para aquellos que no lo sepan, que yo creo que ya lo sabe todo el mundo, el sol tiene memoria. Y el sol que has tomado a los 20 años, o a los 25, o a los 30, te puede causar problemas muy graves cuando tienes el doble. Bueno, será la piel la que tiene memoria. La piel, sí. El sol no. No, no, pero el sol tiene, bueno, la piel, el sol en la piel tiene memoria. Bueno. Pues, don Roberto, a ver, vamos a hablar de la siguiente noticia. Dice, Moncloa prevé una participación histórica del 70%, el 23J, y de dos millones de votos por correo. Dice, las encuestas internas del Partido Socialista para el 28 de mayo fallaron tanto que el PSOE dijo basta. La campaña de las generales será distinta. No vamos a ir a salto de mata por los trackings, aseguran en Ojetid, fuentes del Partido Socialista, entre quienes se encuentran muchos dirigentes que incluso resisten a conocer los resultados para no contaminar la hoja de ruta. El único dato que interesa es la piedra angular de las elecciones generales del 23J, la movilización del votante progresista. Ha habido cuenta de que más de un millón de votantes progresistas se quedaron en casa y esta cifra podía doblarse en las elecciones generales, según los peores presagios de los socialistas. Y es que en el terreno de la movilización, donde se registra el dato que está insuflando cierto optimismo en el Palacio de la Moncloa, donde los cálculos de participación para el 23J se situarían por encima del 70%, una cifra histórica. En el círculo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez confía en que esta alta participación les beneficie, aunque admite que alberga dudas. Históricamente se ha vinculado la alta participación con buenos resultados para la izquierda, cuyo votante más abstraccionista y rezagado es el único en activarse y más proclive a quedarse en casa, según estas encuestas. Pero claro, lo peor de todo, Roberto, estamos hablando, y es un tema que usted conoce muy bien, es que se prevén más de dos millones de votos por correo. Si el voto por correo es muy alto, si el voto, según ellos, también es muy alto, ¿podemos tener alguna sorpresa desagradable? Bueno, vamos a ver. Primero, me ha puesto una cena con los señores de Moncloa a que, ni de broma, llegan al 70%. Calcula lo que calculan los mejores estudios sociométricos para el 23J es en torno al 66-67%. Así que, primero, me ha puesto una cena. Segundo, bueno, vamos a ver el tema del voto por correo, porque el voto por correo no solo es ya lo que todos venimos diciendo, es que hoy nos hemos enterado de lo inimaginable, aunque con esta gentuza, esta chusma, estos delincuentes, estos forajidos, porque son unos auténticos forajidos, es que les da igual todo. ¿Sabe usted que el señor Marlaska ha destituido al jefe de la UCO, de la Guardia Civil, que había descubierto todo el fraude de voto por correo en Mojácar, y él es el que llevaba la unidad para garantizar el, digamos, el que no se hacían trampas en el voto por correo? O sea, que hoy lo han destituido al jefe de la UCO. ¿Lo han destituido? Interprénteme usted eso. Pues, hombre, la verdad, que aquel que lucha contra el delito, aquel que tienes que premiar, lo destituyes es porque no quieres que determinados delitos sean descubiertos, y seguramente que esta gente quiere o no quieren que determinados delitos electorales sean descubiertos, don Roberto. Bueno, pero no sea usted, no hable usted en clave. Vamos a hablar en Román Paladino, en el que suele el pueblo hablar a su vecino. Se está diciendo por activa, por pasiva y por el revés, excepto en los cuarteles de mando del PP y de Vox, del voto por correo, y ahora lo hablaremos, de qué manera se puede falsificar. Por lo tanto, no estamos hablando de delitos en genérico. Estamos hablando de que el responsable principal de vigilar la honradez de estos, o de perseguir la falsificación del voto por correo, lo acaba de echar el señor Marrasca. Y eso, bueno, eso es de ser un auténtico forajido. No es el jefe de la Guardia Civil, es el jefe de una banda de mafiosos y de forajidos. Y les da igual. Lo que no entiendo, bueno, ha pasado muy poco tiempo, pero yo espero que el señor Feijóo y el señor Abascal pongan el grito en el cielo, porque si no ponen el grito en el cielo, pues van absolutamente de costado. Ya hay encuestas que les están dando que pierden, pero la encuesta última que yo conozco, que no se va a publicar creo que hasta el lunes o el martes, pero de toda confianza, es que han bajado de ciento en mes y medio. Han bajado de ciento ochenta y siete, la suma PP-Vox, a ciento setenta y ocho. Es decir, que tienen un margen de tres escaños para la mayoría absoluta. Bueno, es una cifra verdaderamente irrisoria. Ya la veremos cuando la publiquen de aquí a nada de tiempo, que esta es una encuesta ciento por ciento fiable. Entonces, fíjese lo que va a ocurrir. El voto por correo, primero, ellos dicen que van a ser dos millones. No van a ser dos millones, van a ser más cerca de los tres, probablemente el dos coma ocho. Pero fíjese, el otro día, Michavila, que yo siempre le critico porque es el Tezanos del PP, pero bueno, es un gran profesional cuando quiere. La prueba es que acierta siempre el día antes de las elecciones. No un mes antes, pero el día antes acierta siempre. Bien, pues ha hecho una encuesta, no sé si la han encargado o simplemente la han hecho porque sí, del voto por correo. Y entonces, lo que pasa es que la han hecho en Madrid y eso, digamos, está un poco sesgado, naturalmente. Pero bien, han estado preguntando a la gente que depositaba el voto por correo en las oficinas por correo que a quién iban a votar. Y el 70% votaba a la derecha, según esta encuesta de Michavila, que en esta no tiene por qué engañarnos o engañarse, porque sería pegarse un tiro en un pie. De este 70%, un 40% votaba al PP y un 30% a Vox. Bien, fíjese usted ahora lo que puede ocurrir perfectamente, que por eso además Moncloa, que son malos, son los forajidos, pero tontos no tienen un pelo. Bueno... Don Roberto, hago una cosa. A ver, gírese un poco a su izquierda, porque se está saliendo de pantalla. Gírese un poquito la cabeza. Ahí, 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 quédese perfecto. Ahí, bien. Bueno, fíjese, el otro día, una cosa que la gente no sabía, los que hayan visto el programa del hormiguero... De todas formas, vamos a hacer una cosa, don Roberto. Quédese un poquito con nosotros, voy a pedir la opinión aquí y ahora luego seguimos con usted. ¿Le parece? Me parece estupendo. Bueno, muy importante lo que acaba de decir don Roberto Centeno, esa destitución de ese jefe de la Guardia Civil, de la UCO, que había luchado contra el fraude y había descubierto esos pucherazos del Partido Socialista y de otros relacionados con el Partido Socialista. Ha cogido Marlaska y lo destituye. Y a esto hay que añadir todas las sospechas sobre el voto por correo y sobre todo el pucherazo postal, que quiere decir que el voto por correo no llegue a su destino. Como ya pasó el 28M, que más de 100.000 votos no llegaron a su destino y de esos 100.000 votos el 30% se produjo en Madrid y en zonas de voto de centro-derecha. Bueno, sobre Marlaska es otra más que hace, porque ya lo vimos con Pérez de los Cobos, cómo intentó laminarlo y cómo intentó acabar con él. Cuestión que Pérez de los Cobos tenía absolutamente razón y prueba de ello que ha tenido que ser reintegrado en su servicio. Y yo diría más, con honores, porque los servicios que ha hecho la nación española son fundamentales. No hay más que ver al jefe que tiene, que es el que verdaderamente tendría que haber sido condenado. Referente al voto por correo, bueno, pues esto es tremendo. Es una noticia que lamina directamente la credibilidad ya no solo del Ministerio de Interior, sino de todo el gobierno. Estamos viendo como efectivamente entre 1,8, 2, 2 millones, 2 millones y pico va a haber de voto por correo. Coincido plenamente, absolutamente plenamente con el señor don Roberto Centeno, donde no va a llegar al 70%, pero un 66% es muy alto, ¿no? Como para jugar con ese voto, ¿no? Manipular ese voto. Claro, está diciendo que en una encuesta en Madrid el 65%, el 70% del voto por correo es voto de centro-derecha. Si ese voto directamente hacemos pucherazo fiscal y sabiendo por las zonas donde se vota no llega a las urnas o no llega a tiempo o se pierde en el limbo, pues directamente esa gente ya no vota. Y sabiendo también los iluminados que tenemos precisamente que no llegan a ningún acuerdo, que encima están perdiendo votos, que me refiero a los iluminados que tenemos en el Partido Popular y muchos en Vox también que son incapaces de ponerse de acuerdo y que en este momento, también decía don Roberto que estaban cerca de tres, yo diría de uno a tres, la mayoría absoluta es lo que se está jugando. Pues entonces es lo que estamos creando, son las condiciones perfectas para la tormenta, perfecta para el pucherazo de esta gente directamente. ¿Usted cree que va el pucherazo? Todo es una campaña orquestada. Me revienta siempre dar la razón a las personas y en este caso don Roberto Centeno tiene más razón que un santo. Y en muchas otras cosas más, pero en este caso sobre todo. A ver, usted sabe que los payasos viven del circo. ¿Qué hace el payaso ahora mismo? Ir a todos los circos. Por eso salen todas las televisiones. O sea, eso es una señal inequívoca de lo que ya se presupone o de lo que viene ya en lo que ellos se pueden avecinar. Por eso va, por eso está en el hormiguero, por eso va todas las cadenas estas de los bien pagados. El tema, sobre todo es una cosa que yo creo que no sé si el señor Centeno sabe. El problema está en que en la ley que regula lo que es la votación por correo, que está atasada, hay una cosa que es fundamental. Y yo creo que los televidentes de su programa lo tienen que saber. Es decir, se destruyen todos los votos. ¿Cómo que se destruyen todos los votos? Sí, se lo digo. Se hace el recuento. Se hace el recuento porque es que me preocupé de una persona que está en la Comunidad de Madrid que tiene un cargo especial para esto, es decir, que sabe perfectamente de lo que está hablando y demás. Me ha informado de realmente cómo se ejecuta el recuento y el conteo de los votos. Una vez que se pasa a una especie de listado, los votos se desechan. Es decir, los votos no se custodian, los votos se van a la basura y lo que se lleva al centro de datos son las actas. Con lo cual no hay forma ni hay manera de poder comprobar, don Jesús, si realmente ha habido cualquier tipo de alteración o no alteración. Si las actas están manipuladas o están alteradas, es lo que vale. Y aquí Paz y después Loria. Y eso es así. Es decir, porque me lo ha dicho la persona, entonces con lo cual empiezo otra vez por mi speech. ¿Qué es lo que está haciendo el payaso? ¿Qué es lo que está haciendo el payaso? Los payasos en Moncloa. Ir a los circos. ¿Por qué? Porque necesitan de esa. ¿Por qué se puso y por qué este señor dijo el 23 de julio? Nos está haciendo mirar hacia otro lado y nos estamos viendo el verdadero problema. Exactamente. Entonces con lo cual se puede decir más alto, pero más claro no, don Jesús. Y esa es la realidad. Y coincido plenamente con el señor Centeno. No sé si nos escucha. Don Roberto, vamos a hacer un pequeño resumen. Usted está diciendo que hay encuestas que dicen que el 70% del voto va a ir para el centro-derecha. Sabemos de buena... Primero, no lo digo yo. Bueno, está diciendo que el señor Michavila que lo ha hecho. En Madrid. En Madrid. Bueno, pero digamos que es un indicativo. Estábamos hablando y ya lo vimos en otros programas de cómo más del 10% del voto en España se fue, del voto por correo se fue a un limbo, o sea que no llegó a las urnas. De ese 10% en toda España el 30% correspondía a Madrid y sobre todo a zonas de alto nivel o de nivel medio alto económico. Y luego además nos están aquí diciendo que una vez que se hace la votación y se pasan los datos a las actas, los votos físicos se destruyen. Aquí hay muchos elementos para que, como dice el señor Fanego, mientras don Pirolo va de 5 en circo, pues nos estemos fijando en el problema principal, que es la posibilidad de un posible pucherazo. Ya podemos hablar con todas las letras. Cuando el señor Marlaska ha destituido a aquel que lucha contra este tipo de delitos, es blanco y en botella, que es leche. Bueno, efectivamente. Mira, no voy a decir más que dos cosas, pero esta sí la quiero decir que está relacionada un poco con los payasos y los circos. Esto es lo de Pablo Pablito Pablete, Pablo Motos. El otro día tuvo la desvergüenza y la miseria moral, y mira que a mí me cae bien porque me parece un gran presentador. A mí me dejó absolutamente alucinado. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que don Pablo Motos, que es el presentador estrella de la televisión española y no tiene por qué, y ningún presentador digno, Pablito, hubiera hecho lo que has hecho tú, aceptó de Moncloa el que impusieran las preguntas que podían hacer y las que no podían hacer. Le pidieron que fuera él a Moncloa. A eso se negó. Y dice, no, venid vosotros aquí. Pero bueno, me da igual. Fueron ellos a Antena 3 y con un papel y dice, mira, Pablo Pablito Pablete, esto no lo puedes preguntar. Esto sí, esto no, esto sí. Hombre, Pablo, como no se te cae la cara de vergüenza. Lo digo para conocimiento de la gente. Esto no lo hace un presentador digno de una televisión de un país democrático. Y Pablo Motos es el mejor presentador que tenemos ahora mismo en este país. Pero bueno, parece que lo que él presenta bien es a la JET y a las cantantes o cantantes, pero para esto no. Porque, Pablo, no tenías, porque te has vendido, has vendido a tu honor y has vendido a los españoles por un plato de lentejas. Exacto. No lo entiendo. Bien, y ahora lo último. ¿Qué es lo que van a hacer? No es, no es el problema no está en que quemen o dejen de quemar las papeletas. Por una razón, porque al final del día las papeletas esas salen y se apuntan en las actas. Y a no ser que el jefe de la mesa, que además está rodeado de personas de varios partidos, cuando ponga una cosa apunte otra, que se os cantaría mucho. No, no, se hace de otra manera. Mire, se lo voy a poner con un ejemplo de una región que conoce usted muy bien. Me estoy refiriendo a la Costa del Sol. Bueno, la mayor parte de los votos por correo van a determinadas zonas de la Costa del Sol. En la Costa del Sol hay sitios, claramente, usted coge, por ejemplo, el Hotel Guadalmina, la urbanización de Guadalmina, urbanizaciones de lujo, que se sabe cuáles son. Se sabe cuáles son. Claro, porque viene la dirección postal. Entonces, en otro sitio que conoce usted muy bien, Marbella o Estepona, bueno, pues en la oficina de correos son las oficinas… O mire, se lo voy a poner mejor, como hemos hablado de Guadalmina, San Pedro de Alcántara, que hay solo una oficina de correos. Este tío tiene que contratar, pues contratará a siete o a ocho chavales, que nadie sabe quiénes son ni de dónde vienen, pero que le dicen tú, oye, contrata a estos para tal. Y dice, a ver, al Hotel Guadalmina tienes que ir a recoger 20 papeletas, porque ha habido…, el Hotel Guadalmina no sé cuántas habitaciones tiene, pero puede tener fácilmente doscientas. Bueno, pues que haya 20 que hayan dicho, bueno, vamos a estar en el Hotel Guadalmina, 20 papeletas. Llega el tío, coge las 20 papeletas en el Hotel Guadalmina, y acto seguido que sale por la puerta del Hotel Guadalmina, las tira a la basura, directamente. Y si no las 20, tira a 15. ¿Por qué? Porque esos votos son votos con casi absoluta seguridad, o sea, que no se necesita mucha ciencia para ello. Coge usted la propia urbanización, Guadalmina Alta o Guadalmina Baja. Lo mismo. ¿Cuántos? Ahí habrá mucho más. Tiene que recoger…, a ver, chaval, tienes que recoger 150 votos en Guadalmina Alta y otros tantos en Guadalmina Baja. Y van y recogen, tienen las direcciones y los recogen. Y de esos 300 votos de Guadalmina Alta y Guadalmina Baja, llevan 50 a Correos, y los otros 250 los tiran a la basura. Eso no hay manera de controlarlo. No hay manera de controlarlo. Y al final del día, fíjate tú las posibilidades que le da esto al sátrapa, guerracivilista y traidor, en ausencia, además, de la sección de la Guardia Civil, que la han desmantelado. Porque al quitar el jefe, ahora mismo no sabe lo que hace. Pues, don Roberto, yo creo que lo deja usted muy claro. Seguiremos hablando de este tema a lo largo de estos días. Usted sabe que seguiremos sacando este tema. porque, se lo digo a todos los espectadores, es una cosa bastante preocupante, bastante preocupante, y sobre todo es que no es que lo digamos nosotros que va a pasar, es que ya ha pasado. Y como ya ha pasado, lógicamente tenemos que dar la voz de alarma. Don Roberto Centeno, como siempre, recibe un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Cuídese mucho. Y vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar porque esta noticia yo creo que es una auténtica declaración de intenciones. Dice el señor Abascal que se descarta como vicepresidente de Feijó. Dice, me veo como presidente si los españoles quieren. Como vicepresidente, la verdad que no me veo. Así de contundente se ha mostrado Santiago Abascal al ser preguntado en una entrevista en el confidencial si se ve como vicepresidente. El líder de voz, con estas declaraciones, se descarta para ocupar ese cargo y lo ha puesto todo al máximo cargo posible, el de presidente del gobierno. En esa misma entrevista, Abascal es cuestionado sobre si no se ve como vicepresidente de Feijó porque el actual líder del PP se parece demasiado a Mariano Rajoy. Será por el acento y por el estilo. Dice el candidato de voz a Moncloa para el 23J. Que continúa explicando que lo cierto es que no quiero hablar de personas. Pero Rajoy, con una mayoría absoluta, no cometió las grandes reformas que prometió. No tengo ninguna duda de que el PP de Feijó con esa misma mayoría hará lo mismo. La única forma de que esas reformas se produzcan es que gane voz o que voz tenga una fuerza decisiva. Pues ahí tenemos el señor Abascal, directamente se descarta entrar en el gobierno del señor Feijó. Si el señor Feijó gana las elecciones y puede formar gobierno con voz. Esto es una declaración de intenciones ya directamente. Es decir, señora Abascal, decir que no quiere ser vicepresidente del gobierno del señor Feijó es como si ya hubiera un pacto previo de que van a apoyar al gobierno de Feijó desde fuera y que no quiere entrar en el gobierno. Yo tampoco entraría dentro de lo que puede ser el gobierno, mejor dicho, las políticas del Partido Popular. Porque el gobierno es una cosa y las políticas son otras. Nos hemos opuesto siempre a todo lo que no sea cambiar las cosas. Hay que cambiar la ley Trump, la ley del aborto, la ley Celá, la ley de eutanasia. Repito, la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática no la podemos olvidar, la reforma laboral y también la ley evidentemente de bienestar animal como la ley de violencia de género. Yo creo que esas son las batallas. El Partido Popular tiene que cambiar estas cosas. Esté quien esté y haga lo que haga. Lo que le estamos pidiendo a los españoles es programa, programa y programa. Y esto viene ya no solamente de la izquierda, sino de muy antiguo. Cuando de verdad llevamos los programas efectos, cuando se producen los grandes cambios. No podemos estar otros cuatro años con una decadencia absoluta como la que ha tenido el Partido Popular hasta hace poco con Casado o la ha tenido con Rajoy. Hay que cambiar las cosas. Repito, hay que derogar, no transformar, derogar estas leyes inmediatamente y sustituirlas por las leyes auténticas que son las que representan los intereses de los españoles. Lo que no podemos hacer es ser conniventes y ser la muleta de un Partido Popular donde a lo mejor no entra dentro de estas políticas que son las primordiales que hay que cambiar. Una vez que se cambien todas estas leyes, se podría hablar de pertenecer o no a un gobierno. Pero repito, es mucho más importante cambiar estas leyes que no formar parte de una presidencia, una vicepresidencia o ser ministro de esto o del otro. Es más importante que los españoles se sientan a gustos con su gobierno y con su país que formar parte de un gobierno que al final, al cabo, no sabemos si va a cambiar las cosas o no las va a cambiar. Don Jesús, cuando el agua suena es porque el río ya la lleva. Y es una clara verdad y sobre todo se puede comprobar porque venimos de aquello. Es decir, el gobierno de Rajoy se tildó por una de las cosas es por ser trémulo, miedoso y no actuar en el momento. Tenía ese señor la oportunidad de haber hecho muchos cambios que no hizo y de haber cometido muchísimas reformas que tampoco hizo. Y prometió de hacer. Y prometió de hacer. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la postura que tiene ahora mismo Santiago Pascal frente a un futuro gobierno o posible gobierno en el caso de la vicepresidencia entiendo que lo primero no quiere compararse con el señor Pablo Iglesias. Es decir, una bicefalia en el decir que necesita es decir, como segundón él viene a ganar. La intención y lógico para los votantes de Vox y para la gente que cree en esas premisas es ser presidente del gobierno que sabe que no lo va a conseguir. Pero una vicepresidencia tampoco estaría mal. Yo entiendo que por un lado quiera hacer ese tipo de gesto pero no deja de ser necesario que la postura del partido que será, creo que el, no sé si el tercero más o menos en el número de votos que va a salir, don Jesús, sea el acicate para que el Partido Popular realmente ejecute lo que ha dicho que va a hacer. Que es lo que antes mi compañero don Fernando García Armao ha dicho. Es decir, oiga, mire usted, usted ha prometido derogar la ley de sí y solo sí, la ley de los animalitos, la ley de eso que tanto han hecho y que han tocado hasta la línea de flotación de lo que es el Estado de Derecho. O sea, no sabemos exactamente hasta qué punto es grave todo lo que este gobierno ha estado ejecutando hasta ahora. Es decir, a base de decreto, a base de, lógicamente es legal porque está en la Constitución y se puede aprobar la ley de muchas formas y ellos han utilizado el arma que tenían, es decir, a través del Consejo de Ministros y decreto ley. Bueno, pues todo eso que han hecho tan dinamitado tanto lo que es la propia base del Estado de Derecho que ha sido tocado de muerte el propio sistema judicial, el propio sistema y la administración de justicia de España. Es decir, qué tipo de garantía puede tener cualquiera que venga a España y vea exactamente el plantel que tenemos ahora mismo. De más de mil personas beneficiadas digo que han sido violadores. Más de ciento y pico que ha sido ya es trascancelado y que están y que han incluso alguno se han tenido la osadía de volver a decir que voy a volver a delinquir porque me vieron de la víctima. Todo eso no es culpa de la ministra que ha estado haciendo esto de igualdad que de igualdad no tiene nada. Todo lo contrario. Tiene la culpa el presidente del gobierno que es el que ha podido y ha validado eso en un Consejo de Ministros. Igual que eso hablo del resto de las leyes que anunciaba mi compañero Fernando. Dicho esto quiero decir que el único acícate que tenemos en España para que esto se lleve de facto teniendo la premisa y teniendo el futuro el pasado de lo que hemos vivido el PP es un partido como Vox es un señor como Santiago Abascal que cuando se duerman los laureles el señor Feijó diga no no usted prometió que esto se iba a doregar. O sea que lo ha prometido también ha ido al intermedio y también ha ido al intermedio no al hormiguero y ha ido decir que Feijó ha prometido muchas cosas y de una forma plural de una forma pública y usted la mejor forma es tener realmente al partido que viene hasta el lado como se suele decir toca pelotas que liga realmente. Pues amigos la verdad que por supuesto tiene que haber digamos un control para que se cumpla lo prometido porque si no pasa como pasó anteriormente. Pero atención a esta noticia que dice el juez cita al testigo que asegura haber entregado dinero del grupo Prisa Garzón cuando asumió el caso sojecable dice el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia nacional Manuel García Castellón desde aquí le mandamos un fuerte saludo ha acordado la citación del testigo que aseguró haber entregado dinero del grupo Prisa a Baltasar Garzón cuando el entonces magistrado asumió el caso sojecable tras la recusación del juez Gómez de Líaño en su declaración en sede judicial el propio Gómez de Líaño identificó a ese testigo con el nombre de Manuel Lozano y ahora el juzgado deberá concentrar la fecha de su comparecencia la audiencia nacional investiga en este caso el encargo realizado al comisario José Manuel Villarejo por parte del grupo Prisa con el objetivo de apartar al entonces titular del juzgado central de instrucción número 1 Javier Gómez de Líaño del caso sojecable la fiscalía anticorrupción se mostró el pasado mes de diciembre favorable a citar a Lozano en su escrito al que ha tenido acceso libertad digital recordaba que Gómez de Líaño en su comparecencia y la sede judicial afirmó que una persona a la que identificó como Manuel Lozano le había reconocido que había recibido del grupo Prisa una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y se la había entregado personalmente en su despacho oficial en la sede de la audiencia nacional Abartasal Gastón por aquellas fechas magistrado juez titular del juzgado central de instrucción número 5 sustituto legal del titulado del juzgado central número 1 y que se hizo temporalmente cargo de la tramitación de aquellas dirigencias penales cuando Javier Gómez de Líaño resultó recusado las manifestaciones del testigo vienen a confirmar en este punto la denuncia interpuesta por José Manuel Villarejo Pérez ante el juzgado de instrucción número 45 Madrid con fecha 9 de octubre del 2019 documento denominado denuncia sujecable plaza de Castilla obra en las presentes actuaciones en las que se hace referencia a la reunión entre Villarejo y Baltasar Garzón en el restaurante Lourdes Maitea citó en la calle Fernando del Santo número 4 de Madrid mismo restaurante en el que se preparó la presión contra este juez en clara referencia al por entonces magistrado juez Javier Gómez de Líaño añadía anticorrupción en su escrito pues amigos ¿se acuerdan ustedes cuando Gómez de Líaño tenía a Jesús de gran poder a Jesús Polanco contra las cuerdas y a su número 2 supuestamente le tenían contra las cuerdas porque me parecía que era Canal Plus cuando había que dejar los aparatitos de Canal Plus había que dejar un dinero en depósito claro el dinero en depósito quiere decir que está en depósito que es ojecable no podía tocarlo pero al parecer había indicios de que ese dinero que estaba en depósito lo habían utilizado y luego el Gómez de Líaño le tenía contra las cuerdas a Jesús del gran poder y a Cedrián que era su número 2 pero ojo hicieron ahí un contubernio entre el Tribunal Supremo me parece que estaba Gacía Lupo me parece que iba por ahí y en ese contubernio pues al al juez Gómez de Líaño que era un juez legal pues le sacaron del caso y metieron curiosamente a su íntimo amigo que era el juez Garzón el juez prevaricador el juez Garzón ¿qué es lo que dice esta acusación? que al parecer hubo un señor que le entregó un soborno al juez Garzón para que el señor Polanco y el señor Cebrián salieran tranquilamente sin ir a prisión salieran libres y el juez que fue por ellos pues fuera condenado señor Dalmau esto es un escándalo sin precedentes si se demuestra lo que dice esta noticia que el juez Garzón que por cierto ha sido condenado ya por prevaricación que es el peor de los delitos que puede tener un juez pues hubiera sido sobornado para que todo este contubernio saliera a favor de Prisa de Soje Cable de Seuss de Polanco y de Cebrián bueno otro más repito otro más porque yo con todo mi apoyo a Gómez de Líaño que ha sido un extraordinario jurista un extraordinario juez lo que aporta es la prueba la prueba en concreto del hecho económico del hecho monetario y en concreto la prueba en concreto que inculpa directamente al juez Garzón pero es que el juez Garzón no es esta la primera que hace recordamos lo que querido Emilio en el Banco Santander recordamos lo que hizo con los GAL recordamos lo que hizo con el Faisán cuestión que yo tuve mucho que ver porque se metió directamente en la denuncia en el cajón recordamos que es el abogado de la narcodictadura recordamos que es el abogado de la narcodictadura y también vamos a recordar cómo fue precisamente como usted muy bien dice que en ese juicio estuve yo en la audiencia nacional del Tribunal Supremo precisamente como fue condenado directamente por prevaricar por escuchar precisamente cuestión inaudita inaudita más de un magistrado inaudita en España las escuchas directamente entre el abogado y el cliente no por la memoria democrática no por la ley de memoria histórica no por escuchar hacer escuchas precisamente entre abogado y cliente o sea repito desde Banesto repito el Gal repito el Faisán repito la narcodictadura repito la propia condena que es Garzón en sí mismo es un fraude Gómez de Liaño en este momento evidentemente yo espero que esta prueba junto a Villarejo repito prospere porque yo creo que está dando precisamente en el clavo y en el clavo que no representa nada más que Garzón dos cosas dinero y poder poder y dinero en esas dos cuestiones son las que se basa Garzón desde que llegó al juzgado número 5 de la audiencia nacional lo ha demostrado constantemente desde repito todos los casos que ha tenido hasta su condena por prevaricación y ahora mismo en este momento abogado de las narcodictaduras y precisamente en este momento el que de alguna manera auspicia y ayuda a que en este momento tengamos un fiscal de sala como es su amiga o lo siguiente que pueda ser el fiscal de sala de la memoria democrática de una forma torticera alambicada y prácticamente diría yo prevaricadora es la ignominia de la justicia hecha personificada pero ya venía de la ya venía de antaño es decir ya el señor Garzón apuntaba maneras cuando en el gobierno de González le prometieron tener alguna otra cartera o tener algún tipo de tal se dejó ver la colita y le salió mal exacto y por eso luego remetió contra el señor González nos acordamos de esto seguro que los televidentes de Don Jesús se acuerdan de esto y de ahí al gal y de ahí al gal fíjese que pero ya ha apuntado maneras el señor ya ha apuntado maneras lo peor que puede haber en una carrera profesional de un magistrado es ser condenado por lo que ha sido condenado este señor ahí está pero no solo eso es que encima maneja ahora mismo los hilos de la administración de justicia en España fíjese que el poder no tendrá directamente con Moncloa que ha sido a través de él el que ha sido el que ha puesto directamente en el puesto de referencia a la fiscalía que hasta a los propios fiscales el consejo general que se ha quejado lógicamente y los propios compañeros que han puesto a la fiscal general de justicia para memoria memoria histórica histérica más que histórica es decir a la pareja sentimental de este señor o sea hasta donde puede llegar el límite de la corrupción de la corruptela en la administración de justicia en España ya de por si ya tenemos los problemas que tenemos en la administración don Jesús con el tema de las huelgas con el tema de los incentivos a los secretarios judiciales de los magistrados y fiscales o sea tenemos en lo que es es que es una de las bases del estado de derecho don Jesús es decir con lo cual y está dinamitado es decir yo vivo de la administración de justicia porque colateralmente intervengo en ella y soy una parte de ella como profesional igual que don Fernando mi compañero y querido colaborador pues es que mire usted que podemos esperar de un señor que ha estado haciendo esto que podemos esperar de un señor que ya se postula en su momento con una ideología y con una con una clara clara connotación política cuando él administra la justicia y ahora nos rascamos las vestiduras de lo que está haciendo mire usted este señor se le ve el culo se le ve el culo desde hace un montón de tiempo como a este muchos más pero es que este encima maneja yo quiero decir una cosa que pasó en el tribunal supremo y que además esto es fuente fuente directa como el señor Garzón delante del tribunal que él estaba juzgando en ese momento decía que sí lo podía hacer la escucha directamente entre un abogado y su cliente repito que sí lo podía hacer por su voz tenue y aflautada bueno pero aquí eso es la vulneración de un derecho es un derecho fundamental pero aquí estamos hablando de algo muy importante porque hay que ver que el grupo Prisa ha sido parte armada del partido socialista el grupo Prisa tuvo parte muy activa en el famoso 11M que hubo un golpe y un cambio del gobierno de una forma abrupta el grupo Prisa siempre ha estado del lado de ese socialismo rancio y casposo y de defensa de los nacionalistas y ha sido más que un grupo de comunicación un grupo mediático entre comillas armado para unos intereses siempre contrapuestos a los de España si a este señor si al señor Polanco y al señor Cebrián se hubiera acabado con ellos porque presuntamente habían cometido un delito se hubiera acabado el grupo Prisa y muchos de los problemas que tenemos actualmente en España pero aquí interviene el señor Garzón que yo creo que es presuntamente lógicamente interviene de una forma que le saca digamos de este embrollo porque hablan presuntamente o hay indicios de que hay un auténtico soborno y esto es ya palabras mayores porque si esta gente hubiera ido a la cárcel la historia de España sería muy diferente sin grupo Prisa el grupo Prisa que está en quiebra además o sea que es que tengamos en cuenta que está en quiebra y ha sido rescatado también por el gobierno del Partido Popular y ha sido rescatado también por la izquierda pero repito rescatar a Gómez de Liaño como jurista como juez que tiene la prueba repito puede tener la prueba de incriminación directa del señor Garzón pues amigos ahí tenemos seguiremos informando de esto porque esto es muy grave lo que hemos informado y si se demuestra que ese testigo que habla de que al señor Garzón le recibe un soborno pues yo creo que es un escándalo sin precedentes vamos a continuar y vamos a continuar hablando de por qué se cortó la señal del hormiguero cuando Juan del Valle opinaba sobre Pedro Sánchez atención por qué se cortó la señal qué estaba diciendo Juan del Valle cuando estaba hablando de Pedro Sánchez y se cortó la señal qué es lo que pasó tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Martín buenas noches ¿no Luis? ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estáis? don Luis ¿qué pasó? ¿qué está pasando en Antena 3 últimamente? por ejemplo nos ha contado el señor Centeno que directamente el señor Pablo Motos tuvo que llegar a un acuerdo con las preguntas con el señor Pedro Sánchez también se ha hablado de que el público de los miguero pues prácticamente era público afín al señor Pedro Sánchez hubo un control inaudito de los móviles a la entrada de la entrevista y ahora nos encontramos cuando el señor Del Valle iba a hablar sobre el Pedro Sánchez directamente se corta curiosamente el sonido y todo el mundo se pregunta ¿por qué? ¿qué está pasando en Antena 3 para que le hayan puesto a Pedro Sánchez la alfombra roja de repente? así es y es que a todas estas circunstancias que ha señalado también yo sumaría ese control de accesos excesivo le faltó sacar los tanques o sea se contaron multitud de dispositivos que habían cortado los accesos a todas las calles aledañas al hormiguero y la cuestión es que yo personalmente creo como toda la audiencia que presenció ese hecho que estaban con el dedo en el gatillo no hay que olvidar que Juan del Val ya había apuntado a que la fecha de la convocatoria de las elecciones era en sí misma un fraude electoral pues basado en la fecha le había acusado de pucherazo y esa pregunta salió en la entrevista de lo cual el presidente pues dijo que eran acusaciones muy graves etcétera todo este todo este tipo de cosas pero bueno daría la impresión de que estaban con el dedo en el gatillo para mutearle y justo cuando Juan del Val estaba diciendo que la retórica del presidente era hacerse la víctima da la casualidad de que nos plantan un pantallazo de bizarrap lo cual lo cual nos quedó sorprendidísimos eso es un mute o sea eso es un silenciamiento porque o sea que lo que está insinuando usted era lo siguiente que cuando iba a hablar Juan del Val como iba a hablar con Sánchez y no sabía exactamente si se iban a meter con él o con no directamente mutearon por si acaso yo estoy convencido de que fue un mute preventivo vamos a ver los medios técnicos del hormiguero no son un chiste o sea yo puedo llegar a tener fallos técnicos invirtiendo una cantidad considerable en equipo pero bueno pues son fallos técnicos pues bueno pues porque las cosas suceden y nadie está exento pero bueno es que choca mucho que justo esta persona que justo ha levantado esta polémica y justo cuando se le pregunta e inicia ese camino de decir bueno yo soy la víctima etcétera pues vayan y le pongan y pongan un pantallazo si estoy insinuando de que hombre yo creo que choca bastante y aparte de todo el condicionamiento que hay que nos hemos dado cuenta todos estos datos que ha dado el profesor Centeno son son realmente comprobables por todas las informaciones vertidas también parte de ellos al menos vertidas en en medios de comunicación es que incluso hemos podido llegar a acceder a las identidades de la gente que estaba en el plató entre los cuales se encontraban no solo militantes sino gente con cargos gente que va en listas etcétera con lo cual a mí me da la sensación de que el hormiguero si es verdad esas otras informaciones que también se han vertido en diferentes medios de comunicación que habrían tenido una llamada de atención en la casa para desconvocar a Bascal etcétera pues el hormiguero realmente decidiría poco como parte de la casa tendría poca independencia el hormiguero es un formato que está dedicado al entretenimiento es un formato que se aleja del debate político donde tienes que tener pluralidad donde tienes que tener una imparcialidad tienes que también saber meterle el dedo en el ojo al entrevistado etcétera es una cosa más de entretenimiento más liviana y bueno al trasladarse al otro formato que tiene todo el derecho del mundo pero claro ha habido una serie de condicionamientos que no son aplicables a este formato de debates entiendo y luego si vemos toda la adulteración por mucho que hayan intentado opacarlo pues creo que no están quedando bien además creo que es bastante importante reseñar dos cosas lo primero es que han dicho que en su reproductor online que es el reproductor de A3 Media que se refleja el fallo técnico pero que en breve lo subirán da la impresión de que están esperando a que pase el tiempo para subir la versión completa que dicen tener de la entrevista con lo cual pues bueno no sé el fallo técnico también se reproduce en su plataforma online y por lo visto no son capaces de subsanarlo y esto es una cosa que es bastante sospechosa y luego bueno pues tenemos que toda la hiperfinanciación que se ha dado a medios y demás por parte de este ejecutivo previo a la convocatoria de la campaña pues nos deja a todos pues más bien fríos con este tipo de cosas Don Luis recientemente usted ha tenido pues un rifirrafe directamente con una organización llamada Teoir en la cual la criticaba por una actitud digamos muy incisiva a la hora de de actuar contra vos en el sentido de que pide que vos tenga una postura muy radical con respecto a un posible pacto con el Partido Popular en el gobierno que esa postura radical pues no solo sería no es buena ni para vos ni para el Partido Popular ni para España cuéntenos un poco lo que ese rifirrafe que ha tenido usted con esta organización bueno realmente realmente sí que por mi parte ha habido una petición de explicaciones yo he realizado una serie de editoriales yo les he advertido pues en aras de cotejar la noticia y me he puesto en contacto con ellos siempre he defendido sus posicionamientos no porque sean ellos sino porque realmente coinciden con los míos soy probida soy liberal bueno todo el mundo más o menos pues conoce que me sigue pues conoce más o menos por donde voy pero claro yo me he encontrado con una campaña que al principio pues me ha chocó muchísimo y es que Actioir ha lanzado una campaña en la cual dice oiga vamos a exigirles a Partido Popular y Vox que realmente se comprometan a derogar todas las leyes que Pedro Sánchez ha implementado bueno vamos a ver eso en principio puede sonar bien pero claro si se analiza el fondo de cuestión de esto que es lo que ha estado sucediendo ahí bajo mi análisis bajo mi particular análisis yo lo que creo es que están intentando un blanqueo del Partido Popular esa es mi postura ¿por qué digo esto? bueno yo digo esto porque en el momento en el cual se entiende que Vox ha dicho por activa y por pasiva que su su intención es derogar las leyes que incluso lo han dicho tal cual tenemos las declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros entre muchas de ellas tenemos que lo han sintetizado en su propio eslogan en el cual dicen que van a reconstruir todo lo que han destruido lo cual pues entra todo esto ahí entonces a mí me llamó mucho la atención decir bueno por qué intentar equipararles por qué intentar dar a entender que eso es lo mismo y sobre todo me sorprendió mucho el intentar contactar con ellos que tienen un departamento de prensa muy amable siempre te dicen sí, esto sí, esto es por aquí esta es información por allá pero de repente de atenderme pues han cortado y no tengo forma de cotejar cuáles eran sus intenciones las cuales comuniqué expresamente para decir bueno que esto a qué obedece ante ese silencio yo pues no tengo más remedio que especular porque no tengo otra forma de hallar la información acerca de lo que ellos quieren decir y mi explicación que es mía y que no es extensible a nadie a no ser que ellos pues nos aclaren cuál era su verdadera intención con esto es bueno ellos han estado un periodo anterior con el Partido Popular muy cómodos ellos habían sido declarados y me parece bien hicieron mucho bien declara entidad de interés general y recibían pues las subvenciones propias pues para ejercer su labor de interés público y demás de utilidad pública perdón quizás ante el panorama electoral que ven pues bueno pues se deciden romper con Vox y pegarse al PP y en con una campaña con la cual intentan hacer fuerza utilizando a toda la gente que tienen detrás a mí no me parece bien y eso es lo que he estado diciendo pues ahí quedan ahí quedan sus declaraciones don Luis queda bastante claro pues don Luis recibo un fuerte abrazo un abrazo y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes vamos a hacer una recomendación a todas aquellas personas que tienen problemas de colesterol dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos pues claramente una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la cohecima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol forte de mundo natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas o llamando en el 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es amigos nos vamos a publicidad pero atención que venimos con imágenes de Francia con el conflicto que hay allí un conflicto ya semi armado están asaltando las hordas revolucionarias están asaltando comisarías se están aprovisionando con armas Macron es incapaz de controlar esto más de 40.000 policías son incapaces de controlarlo 800 localidades han ardido esta noche 900 detenidos y los altercados son peores que los del 2005 los militares le han dicho a Macron que tomen una decisión contundente que se imponga porque la república y la democracia está en peligro esto no es un altercado cualquiera esto es un movimiento político que tiene unas bases sociales sobre todo que vienen de parte de una religión llamada Irland y sobre todo de una tercera generación de inmigrantes que están claramente enfocados en derribar la república porque quieren un sistema islámico quieren un sistema totalmente totalitario pues como hay en determinadas zonas de los países de Maghreb o del Islam y claro los militares en su momento ya le dijeron al señor Macron que ojo que pusiera orden que pusiera orden porque Francia estaba al borde de una guerra civil vamos a verlo todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie le va a contar pues lo que está pasando en Francia hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol economix un programa en distrito tv donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en distrito tv todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética